A veces nos detenemos a pensar en las cosas que hicimos. Familia, amigos, colegas y conocidos son necesarios a nuestra vida. Esas personas que nos divierten, nos escuchan, nos comprenden, que se expresan, que comparten, que nos ayudan a crecer. Las pasiones que hacen que uno sienta lo que le gusta, que nos crean fotogramas de colores y nos muestran los matices de la vida. De vez en cuando la vida nos golpea y nos invade la desesperanza. Es entonces ahí donde retrocedemos en nuestra secuencia, para recordar las cosas y las personas que nos hacen felices. Y para saber que están ahí cada vez que las necesitemos. Por eso, crea recuerdos. A tu modo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!